Espero que estéis preparados porque hoy tenemos un vídeo muy especial. Vamos a hacer una carrera de natación, una travesía que hacen aquí en Sitges, que va a estar guapísima, 2,5 kilómetros. ¡Vamos para allá! Salimos desde ahí, desde el hotel este. ¡Pum! Y el recorrido va a ser... ¡Hasta la iglesia! El mar está bastante plano, o sea que tiene buena pinta. Y el dorsal, que lo escriben directamente ahí, en la espalda. Vale, pues ya estamos marcados. Aquí tenemos a Oriol. ¿Qué tal, señores? 39. El número ganador. Que vaya ganador, apostad. ¡Vamos! ¡Qué cabrón me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos!